Por la blanda arena que lama el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas nubas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostar de arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te ves alfonsina con tu soledad, de poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra la alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina vestida de mar. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, de poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebran la alma y la está llevando. Y te vas, hacia allá, como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Gracias. 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 Gracias.